Hola, os llamo porque tengo un problema. Me encanta la mermelada y siempre que puedo me compro un bote y bueno, mis desayunos favoritos son tostadas con mermelada, pero también me gusta cuidarme, más ahora, operación bikini, en fin. Y así que cuando voy al súper, miro lo que compro y me encuentro con que hay mermeladas light, 0% azúcar, pura fruta. Y claro, yo me pregunto, ¿las mermeladas sanas, o al menos que no sean una bomba, existen o son un unicornio, el santo grial de la alimentación? Bueno, soy Nekane, de Al-Sasua. Bueno, Nekane, lo primero, antes de entrar en materia y explicarte cuáles son las diferencias entre los tipos de mermeladas que encontramos en los supermercados, porque la verdad que es difícil, o sea, no solo te pasa a ti, a mí incluso que soy nutricionista también me cuesta. En general, si hay algo que te gusta, ¡epa! Bueno, ahora, ¿qué cojones? Si hay algo que te gusta, por ejemplo, mermelada que disfrutas, o te gustan unas galletas determinadas, o tienes, yo qué sé, te gusta un helado o lo que sea, sabemos que es mucho más interesante comprarte algo que te guste, tal cual, en el formato que a ti te apetece y se te antoja, porque vas a poder tener una mejor gestión del consumo de ese alimento, que es lo que pasa muchas veces, pues, por ejemplo, compramos, nos gusta, yo qué sé, el helado, y nos compramos un helado sin azúcar añadido, con edulcorante, no sé qué, nos lo vamos a comer y no satisface, o sea, nos llena. No te va a quitar el helado. No te deja satisfecho. Y la satisfacción cuando comemos es tremendamente importante. Entonces, independientemente de que quieras perder peso o que tengas, por otro motivo, que quieras controlar las calorías, o sea, no entro ahí, probablemente sea esta mejor opción no consumir productos light. Entonces, te he traído los tres tipos más frecuentes de mermeladas que nos encontramos en el supermercado. Tenemos la mermelada tradicional, que normalmente tiene más de un 50% de azúcar añadido, que es con lo que se hace la mermelada, tú haces mermelada en casa, y es puré de fruta con a tope de azúcar. El membrillo, suele ser kilo-kilo, pues esto es un poco menos. Vale. Luego tenemos las mermeladas light. ¿Qué es lo que han hecho con las light? Reducirle la cantidad de azúcar. Sería una opción que, por ejemplo, en mi gusto, vamos, según mi gusto, tienen un sabor bastante parecido a la tradicional, porque también es dulce, pero bueno, pues eso que te ahorras también de azúcar. Me parece una opción que puede ser, si te saben parecidas, pues bueno, la light podría ser una mejor opción. Y luego, con el boom de los edulcorantes sustitutivos del azúcar, hay muchas mermeladas cero. Cero azúcar añadido, ¿vale? Porque no le han añadido azúcar. Pero sí que es verdad que, a pesar de estar edulcoradas con estería, eritritol, yo qué sé, diferentes edulcorantes, sacarina, bueno, aspartamo, sí que es verdad que contienen esa parte de azúcar libre, porque hemos hecho un puré de fruta, con lo cual, aunque hagamos en casa una receta casera, por ejemplo, que a mí me encanta y queda súper bien, y yo, por ejemplo, les hago así a los niños, es con el mismo puré de frutas, la chía que hemos utilizado muchas veces, la dejas a un poco de zumo de limón para que no se oxide, le dejas chía, con el líquido que has soltado a la fruta, gelifica, coge cuerpo, coge cuerpo y lo puedes untar, y está súper bueno. Si lo que te gusta de la mermelada es el sabor dulce, lo que te apetece es el azúcar. Si te gusta el sabor de fruta, yo también te animo a que pongas fruta literalmente encima de la tostada, que está súper bueno. O sea, trozos de fresa, trozos de frambuesa, trozo de plátano, queda súper buena. Pero si te gusta lo que te gusta es el azúcar y eres golosa y te apetece y lo quieres comer, yo te recomiendo que compres la que a ti te apetece, pero que hagas un consumo consciente. O sea, no en plan a todo meter y luego ya compensaré y ese tipo de dinámicas, sino en plan, yo qué sé, no sé. A mí y a nosotros, por ejemplo, nos encanta el queso. En vez de empezar a comernos medio kilo de queso light, 0%, que no sabe a nada y que no nos satisface, pues igual es más interesante comerse 30-50 gramos de un queso bueno. De un parmesano viejo. Que nos apetece, ¿sabes? Al final eso también es importante.